Hola, acaban de llegar a la casa, hoy el día no amigo, bueno, agradecido con esa fruta, no sé cómo se llama, dio esa fruta muy sabroso, tengo mucho, mucho tiempo sin comer, de verdad me encanta, me encanta, me fascina. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa fruta? Por amor de Dios, esa fruta, de verdad, si deja probar, le va a enamorar. Me fascina, la pipa, se puede comer cocinado. Me fascina. Uy, viste, cuño que huele riquísimo. Yo voy a walar. Yo voy a walar. y este me voy a comer así ahora voy a comer huele sabroso ese pipa yo no voy a botar porque ese fuera cocinado si puedo comer me encanta me fascina lo voy a comer con un huevo así deja su comentario muy sabroso de verdad muy sabroso me encanta me encanta usted aprobado o no deja su comentario feliz domingo no 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 no